Claro, porque estamos avanzando ahora a un nivel desorbitado, la ciencia, la tecnología sobre todo, la inteligencia artificial está muy de moda ahora. De hecho, ayer vi un vídeo de un chico que sigo por las redes sociales que se dedica a la edición de vídeo precisamente y demás, y decía es que lo que antes me llevaba una hora, ahora le digo en un buscador, hazlo, y lo ha hecho, le ha quitado un fondo detrás, le ha puesto unas orejas de ETE, ¿no? O sea, es brutal. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial? ¿Crees que nos va a dejar toláis? ¿Crees que los robots van a ser más listos que los humanos? ¿Cómo ves todo esto? Pues yo lo veo con cierta preocupación. Por un lado, todos los avances tecnológicos en muchas cosas ayudan, pero en este caso la tecnología ya está siendo capaz de entrar a lo último que tenemos nuestro, que es nuestro pensamiento y nuestras emociones. Entonces, no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de que ya se va cada vez más llegando al punto de que una máquina que está enchufada a tu cerebro sea capaz de plasmar, por ejemplo, tus pensamientos en un ordenador, en una televisión. ¡Guau! ¡Qué potente eso! Y esto ocurre a día de hoy, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis formaciones que he dado, yo cuando pongo el electroencefalograma a alguien, puedo ver sus emociones en ese momento. Si tienes una emoción positiva, negativa, fuerte, débil, si estás relajado, si tienes estrés. O sea, puedo ver muchísimas cosas. Y esto ya es intrusivo por sí mismo. Claro, es que dicen que va a haber gafas que te las pones y sabes todos los datos privados de la persona. Claro. O sea, ahora mismo... Hablan de chips que nos van a meter en el cerebro para espiar dónde estamos, qué hacemos. A ver, los chips en el cerebro nos van a meter, no lo sé, pero que vamos a tener... O sea, realmente vamos hacia... O sea, vamos hacia algo que nosotros vamos a tener y esto no es... O sea, ahora tenemos en nuestro cuerpo, cada vez vamos teniendo más componentes que no son en la química del carbono, vamos, y esos componentes ahora mismo ya tienen aspectos electrónicos y que nos pueden decir, o sea, si se acaba la pila del marcapaso, hay que ser esto. Ojo, que se va a acabar. Ahora mismo, eso, conectarlo con otro tipo de... O sea, no estoy hablando de ciencia ficción. Esto ocurre a día de hoy. Lo que nos puedan meter en nuestro cerebro y cómo interactúe con otras zonas de nuestro cerebro... De hecho, hace poco... O sea, las investigaciones con eso, no quiero poner muchos ejemplos para no asustar, pero ya hay investigaciones... Asusta, asusta, siente libre. Componentes que tú, por ejemplo, hay un componente que se pone en el cerebro y que quita la depresión de manera exógena. De hecho, un grupo de investigadores lo hizo. Entonces, lo ponía ahí y cuando tú vas a utilizar una serie de caminos neuronales responsables de malas emociones, los inhibe. Y los inhibe de una manera... O sea, es decir, a ti te inhiben zonas del cerebro... Claro, es que hasta qué punto eso es artificial. Es decir, porque, claro, podrías llamarlo medicina, ¿no? Efectivamente. Pero hasta qué punto te quita la oportunidad de tú tomar conciencia de por qué te sientes deprimido y crecer en ese autoconocimiento y entender el por qué y el para qué ha estado todo eso. O sea, hasta qué punto la ciencia nos, una vez más, nos va a quitar la capacidad de nosotros conocernos. Es una grandísima pregunta esa. Yo, por ejemplo, cuando leí eso, dije, es una, por un lado, una muy buena... Es una paradoja, ¿verdad? Una muy buena noticia, porque hay gente que está sufriendo muchísimo y le se lo quitas, y, por otro lado, es una mala noticia, porque resulta que no estás generando, no estás utilizando los recursos que tiene tu cerebro para procurarte una vida mejor, como puedes hacer, sino que estás sacando ese control fuera. Y, precisamente, lo que tienes que hacer es coger tú ese control. Eso es. Con esa neuroplasticidad autodirigida. Tú tienes que coger y decir, tú tienes las herramientas para hacerlo. Es más, tienes que entrenar tu forma de pensar. Yo es que soy muy partidario del entrenamiento mental. Tú vas entrenando tu forma de pensar, cada vez tienes más intuición, que no hemos hablado de esto. O sea, nuestras decisiones son intuitivas. Sí, creo que vamos a hacer dos o tres podcasts de este encuentro. Sí, sí. Y, claro, cada vez entiendas más en tu intuición, cada vez estás más atento a lo que te dicen todos tus órganos de toma de decisión. Este, pero con todo lo que hay alrededor, de todos los estímulos que hay alrededor, de todo lo que percibes, ¿no? De la intuición que percibes con una persona. Volvemos a lo de antes. Sí, sí. Y no quiero entrar en algo, o sea, salirme de esto, pero ¿cómo interactúo yo contigo? ¿Por qué tú me caes bien desde el momento uno? Que es verdad que me caes bien. Gracias. Está bien verlo. ¿Y por qué otras personas siguen algo así? ¿Por qué? Puede nuestra energía que está alrededor, que estamos diciendo de antes, o lo que sea, estar interactuando, pum, y ya está. O realmente estamos, estoy percibiendo en ti estímulos o formas de reaccionar que me recuerdan a alguien que yo no conozco, que yo no sé, y digo, mira qué bien. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer, pero yo sobre todo lo que veo de peligroso en eso es que nos va, volvemos a lo mismo, vamos a utilizar menos todo el potencial de nuestro cerebro. ¿Cómo? Si estamos todo el día acribillados a información. Claro, o sea, lo que estábamos utilizando para conocernos va a ser la excusa para no hacerlo. Eso es. Qué fuerte, es muy paradójico, pero bueno, supongo que llegamos a un punto de no retorno y habrá que decidir hacia dónde vamos. Miquel, en tu día a día, en tu vida cotidiana, antes nos contaste ese cambio de paradigma que tuviste en lo personal, que tenías que hacer un doctorado, luego empezaste ya a investigar todo esto, has escrito libros. ¿Cómo te ha ayudado la neurociencia en la vida cotidiana? Para las personas que quieran empezar a meterse un poco en todo esto, ¿cómo les va a ayudar? Y ahora nos cuentas también un poco lo que has hecho con los deportistas y todo esto. Pues a mí, para mí lo es todo. Lo puedes llamar neurociencia. Yo, al final, todo esto estamos hablando de lo mismo. A mí me gusta el punto de vista de neurociencia porque con la neurociencia comprendo qué estructuras tiene mi cerebro y así comprendo qué puedo hacer y realmente qué puedo hacer. O sea, es decir, sabiendo que, por ejemplo, yo puedo controlar la temperatura de esto, sé que puedo controlar muchas cosas de mi cuerpo. Y sabiendo herramientas y técnicas para hacerlo, ¿no? Entonces puedo ponerme ya a trabajar en ello. Puedo ponerme a cambiar. Entonces, para mí, esta neurociencia, que muchas personas le llaman psicología positiva, ahora hay muchos psicólogos que están en contra de la psicología positiva. Ya, hay mucho debate, sí. Simplemente porque dicen, es que claro, la psicología positiva es que tú dices, tú estás contento, ya verás. No, es que yo no digo eso en absoluto. Ya. Es que yo, por ejemplo, ahí digo, huir de las personas tóxicas y de los entornos tóxicos. La parte sistémica, los psicólogos sistémicos dicen, eso es una tontería. Estoy totalmente de acuerdo. Es que nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que, lógicamente, tú, para cambiar, tienes que seguir. Yo, por ejemplo, con todo este discurso tan emocional que me encanta, digo, tienes que tener un plan. Haz un plan. Total. Es que no está, no está, ¿cómo se dice?, en contrapartida. Es decir... Eso es. Porque, por ejemplo, en el mundo de la espiritualidad se critica mucho a la gente que es mental. Cuando es maravilloso, tiene una mente ágil. Te da una creatividad brutal. Eso es. Y, no, es que eres muy mental. Pues sí, me alegro de serlo. Claro. Claro. Es que eso es bueno. Es que una cosa, es que son todo herramientas que suman. ¿Para qué voy a quitar? Eso es. Pues todo suma. Entonces, a mí me parece que todo lo que suponga conocer cómo somos, comprender cómo somos, cómo funcionamos y utilizar nuestro potencial al máximo para ser lo más felices posible, para procurarnos felicidad a nosotros y al entorno y a todo nuestro entorno. Y en los deportistas, porque yo sé que tú has acompañado a deportistas, has estado en equipos de fútbol, si no recuerdo mal. A mí me encanta el deporte. Sé que también a ti. Cuéntanos un poco cómo puede ayudarnos a mejorar nuestras metas, mejorar nuestro rendimiento. Tienes mucha información de eso. Cuéntanos un poquito. Pues, en los deportistas en general, el resultado es increíble. Porque es lo que estamos diciendo de creer es ver y la fuerza del autodiálogo, lo que uno se dice uno mismo, el autodiálogo es el 90% de las conversaciones que tienes en tu día a día. O sea, el 90% de lo que dices en tu día te lo estás diciendo a ti. Y tú te vas creando imágenes en base a eso. La visualización. Justo te iba a preguntar por la visualización. El poder de la visualización. ¿Qué hace la visualización en el cerebro? Te voy a decir lo que hace la visualización. Esto es neurociencia. O sea, esto no es como lo que podemos estar antes diciendo. Oye, ¿cómo interactúa tu energía con la mía? Pues no tengo ni idea. ¿Y podemos mover eso? Pues igual en un día lo decimos y eso yo no voy a entrar ahí porque nos metemos esto. Pero la visualización sí entro. Porque la visualización, nuestro pensamiento está formado por imágenes. Entonces, cuando tú visualizas, estás diciendo a ese sistema del que hemos hablado, quiero llegar ahí. O sea, es como cuando el bebé está diciendo, quiero tocarlo, quiero tocar el juguete. Claro, es que qué bueno eso que has dicho, que el pensamiento está formado por imágenes. Eso es. Unos bebés no pensamos, o sea, entiendo que son imágenes, son experiencias, son improntas. Imágenes auditivas, visuales y kinestésicas. O sea, almacenamos todo eso. Es lo que hablaba antes de las corteas sensoriales iniciales. Eso, ese pensamiento, ya te digo, piensa en tu madre. Y cuando tú piensas en tu madre, traes una imagen de ella que tú sabes que es ella y que está asociada a su voz, a visualmente eso, a lo que sientes con ella. Es que es súper interesante lo de la visualización, porque te pregunto, y tiene que ver y no te interrumpo, pero, o sea, ¿un niño puede caminar porque ve a otros caminando? Vamos, es el aprendizaje por observación. Tenemos el aprendizaje por ensayo-error, el de por observación. Es el más, o sea, tú le pones a un niño a hacer cosas con otros y aprende muchísimo más. Es así, yo he aprendido mucho viendo partidos de pádel, por ejemplo, que me gusta jugar, y me salen cosas solo por ver partidos profesionales. Pero tú lo estás viendo, tu cerebro lo está viendo, y está, ¿sabes lo que está haciendo tu cerebro ahí? Le está diciendo a tus músculos responsables del golpe que ha dado esa persona, aprended, aprende a moverte así, aprende. Y luego, claro, luego tienes tú que ensayarlo, pero la visualización, bueno, es que hay un paper que a mí me encanta hablar de él, que es unas personas que se pusieron a visualizar que estaban haciendo bíceps, sin tocar una mancuerna. Lo cuento yo siempre, ese ejemplo. Pues el bíceps se incrementó un 11% solo visualizando. Es que es brutal, no sé por qué no lo hago yo, joder, en mi vida. Bueno, el caso es que para los deportistas es increíble, porque visualizar que vas a llegar ahí, cualquier deportista de élite con el que hables te dice que la parte de visualización es que es, no sé qué porcentaje le dan, pero elevadísimo, o sea, más del 50, más del 80. O sea, todo es decir, yo voy a estar ahí, yo voy a hacer eso. Y cuando tienes ese objetivo, ese plan, ya empieza a funcionar tu cerebro. El cerebro ya hace cosas. Eso, es para llegar ahí. Y encima, ya empiezan ahí una serie de efectos, el efecto Pygmalion o Galatea, como el efecto Placebo, que son iguales. No sé lo que es lo que has dicho, cuéntame. Vale, pues el efecto Pygmalion, pues voy a hablar de este, que es maravilloso. Venga. Años 60, Estados Unidos. Un psicólogo y una profesora hacen, esto estoy hablando del informe Rosenthal, se llama, en un colegio de Estados Unidos, un experimento que es el siguiente. Le pasan a los estudiantes un test, que se llama el test de inteligencia adaptativa, no sé qué, de Harvard. Y le pasan ese test y lo que hacen es, les dicen directamente a todos los profesores, a los padres y a los alumnos, que en los resultados del test ha salido que hay un 20%, que son ese, esa, ese, ese, esa y ese, que son más inteligentes que todos los demás. Y que es normal, pues que estas chavales y chavalas saquen mejores notas. Esa respuesta fue aleatoria. Era mentira. Simplemente cogieron a un grupo de estudiantes totalmente al azar. Al final del año, ¿qué ocurre? Ese grupo saca unas notas increíbles, les hacen el test de inteligencia y su inteligencia había, se había incrementado. Wow. O sea, entonces, lo que, no solamente lo que tú te dices, sino lo que el resto del entorno te dice, hace que vayas directo ahí. Sí, dice mucho eso, ¿no? Que somos el conjunto de las personas que nos, que nos, nos giran en torno a nosotros, nos rodean. Eso es. Y luego está el efecto galatea, que luego tú te lo acabas diciendo a ti y tú te lo crees. Sí, pero eso es como las famosas, y esto ya lleva al siguiente tema, neuronas espejo. Efectivamente. Que nosotros, cuando estamos siendo pequeñitos, como no tenemos tampoco defensas psicológicas, es como que cogemos toda la mirada de mamá y papá y la entroyectamos y nos terminamos mirando a nosotros mismos como nos miraban ellos, como se miraban entre ellos. Al final se forma un proceso cognitivo debido a esas neuronas espejo. ¿Qué es esto de las neuronas espejo? Cuéntanos. Pues las neuronas espejos son la razón por las cuales acabo de poner el codo como tú. Ah. Y sin querer, te lo juro, he hecho así y digo... Es que soy un buen hipnólogo. Cuando se tiene, y hay unos experimentos de esto maravillosos, cuando tú estás con una persona y empiezas a tener empatía y empiezas a reconocer las emociones y a reconocerte con él y a estar a gusto, tiendes a reaccionar de la misma persona que ella. Y por ejemplo, el soltar a los neuronas espejo se ve mucho en la posición física. Si tú estás muy bien con una persona, empiezas... Y si hay experimentos de esto increíbles y empiezas a hacer así, y empiezas a la otra persona, efectivamente, tienden de manera inconsciente a hacerlo. Entonces, tienen que ver con la empatía y el reconocimiento de las emociones y demás en los demás. Y nos ayudan muchísimo a adaptarnos al entorno, a reconocer emociones que son positivas y apropiadas para nosotros y a interactuar con nuestro entorno. O sea, que al final es... Es que es todo inconsciente. O sea, es que somos pura inconsciencia. Pero quiero que aquí hagamos una diferencia, ¿no? Porque una cosa es ser una persona inconsciente y otra cosa es que nuestro sistema tenga procesos inconscientes. Y te pregunto, para la gente que no me sigue, pues son muchas personas que practican meditación y les cuesta, ¿no? Porque ven que no controlan el pensamiento. Entonces, yo siempre les explico que hay dos procesos. Uno, el pensamiento creativo, cuando tú decides pensar en algo, ¿dónde me voy de vacaciones? Y el proceso cognitivo, que es automático y es al igual que el corazón bombea sangre, el cerebro, podríamos decir, la mente bombea pensamientos. Te pregunto, ese proceso cognitivo que está ahí, que es el ruido mental, como mucha gente le llama, ¿de dónde viene? ¿Por qué se activa? Bueno, me encanta, me encanta esta pregunta. Aquí metemos otro de los villanos de nuestro cerebro. Y luego quiero hablar del cambio consciente, ¿vale? Que también es una cosa que me gustaría hablar de ello. Pero aquí metemos un villano en nuestro cerebro que todavía no había salido, que se llama el sistema default. El sistema default viene de la época en la cual, o sea, es un resultado de miles, decenas de miles de años de evolución. Nosotros vivíamos en entornos muy agresivos y en esos entornos, me refiero a agresivos, a que venía un leopardo y te comía, ¿no? Y en ese entorno, ¿qué ocurría? Que aquel que pensaba en negativo, aquel que se ponía en lo peor, aquel que tenía miedo, ese era el que sobrevivía, el que se atrevía a salir, ah, pues yo iba a salir a un paseo, venían y se lo comían. El que saltaba desde el quinto pino, ese saltaba y se moría. Y el que se reproducía era el que pensaba que iba a pasar algo malo, ¿no? Entonces ha sido una herramienta muy buena para la supervivencia. Y esto, como decía, hace unos pocos miles de años lo teníamos. Y ahora lo tenemos. La evolución no funciona tan rápido. Entonces el sistema default se encarga de generar hormigas. ¿Hormigas? A ver, cuéntanos. Hormigas en inglés. Ants. Ants. Automatic Negative Thoughts. Cuando decimos esto, matar las hormigas, estos son los pensamientos automáticos negativos, es el acrónimo en inglés. Entonces, lo que hace es, si tú dejas la mente ociosa, la mente así sin pensar, hay un sistema que se activa y empieza a pensar. Que eres un inútil o una inútil. Que la gente a tu alrededor es lo peor. Que mira lo mal que ha ido antes y mira lo que puede pasar en el futuro y todo lo demás. Te quita del presente, te hace viajar en el futuro y todo lo que puede poner a negativo, lo pone a negativo. Pero no siempre es negativo, ¿no? Porque a veces también imaginamos, nos vamos con, ay, ¿cuándo, cómo será cuando yo viva? Fantaseamos. Eso, eso tú lo haces, tú fantaseas, pero no está funcionando este sistema. O sea, el sistema ese lo que hace, yo quiero hablar de este sistema porque hay muchas personas que le vienen pensamientos automáticos negativos y dicen, ¿por qué me viene a mí esto cuando me quedo aquí? Es que a mí me vienen y a ti también. Nos vienen a todos pensamientos. Y es que tenemos este sistema para hacerlo hoy. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la conciencia, el estar presente, el mindfulness, el decir, estoy aquí ahora, esa pelea por eso, el mindfulness es la mejor de todas las herramientas para cargarse al sistema default. Porque el sistema default se queda ocioso y empieza a funcionar. Y el mindfulness lo que te hace es, estás aquí y ahora, y activa todos tus sistemas de perfección en ese momento y ese sistema desactiva al otro. Tú no puedes estar viajando en el tiempo pensando en negativo, diciendo, estoy aquí contigo, hablando, me lo estoy pasando genial, que a gusto estamos, etc. O sea, cuando estás en este punto, tú quitas lo otro. Y esa es la importancia del mindfulness. Ahora ya no sé cómo ligar esto con la pregunta que me has hecho, pero quería meter a ese villano. Sí, sí, que al final la meditación nos ayuda a ir poco a poco entrenando, que eso no se active tan naturalmente o inconscientemente, o fácilmente. Eso es. Entonces, saber que se está ahí, que ese villano lo tienes ahí dentro de ti y que lo tienes, y conocerlo y comprenderlo y saber por qué es tan importante la meditación, el mindfulness, la consciencia, el estar aquí, todo lo que quieras, eso es muy importante. Cuando el momento que vienes aquí, se van esos pensamientos. Y lo otro que te quería decir, que era así, el cambio consciente, que es la pregunta que has hecho. Tenemos una forma de funcionar que está muy basada en todo lo que ya hemos dicho. Pero cuando nosotros queremos cambiar, tenemos que cambiar de forma consciente, porque si no van a funcionar los mismos mecanismos de siempre y vamos a ir a los hábitos de siempre y las rutinas de siempre. Entonces, el cambio consciente significa que piensas para ello. Y ahí es donde viene, que me ha encantado, que has dicho, que viene ese punto de que tienes una serie de pensamientos y... Sí, que lo decides o no lo decides. Eso es. Pero el cambio consciente, o sea, cuando tú quieres cambiar algo, tienes que decir a tu cerebro que vas a cambiarlo y va a haber una pequeña resistencia para ese cambio. Pequeña o grande. Porque a veces es muy grande. Vale. He dicho pequeña porque la verdad es que me gusta pensar que es pequeña. De hecho, pensar que es pequeña para mí ya es un pensamiento positivo y optimista. Total. Sé que va a haber algo que va a resistir. Le va a decir, no, sigue haciéndolo de siempre. Pero en el momento que con todas las técnicas que también hemos dicho y las herramientas que tenemos y practicando la resiliencia y... Resiliencia me refiero, gestionando bien el fracaso. Porque es que va a haber veces que vas a fracasar y que vas a volver a caer. Y te vas a tener que hablar bien. Van saliendo todas las cosillas que son importantes para todo esto. Podemos cambiar conscientemente algo. El cambio es consciente y lleva gasto energético. Y lleva a ir en contra de la naturaleza del cerebro que te está diciendo, hazlo de siempre. Que si no tenemos que gastar. Pero cuando lo repites, y ahí es donde vienen los 21 días o lo que sea, depende de lo entrenado que estés, tu cerebro ya empieza a decir, ah, o sea, que este es el nuevo plan, ¿no? Esto que estás haciendo ahora es el nuevo plan. Vale, tomo nota. Y poco a poco va cambiando lo que hacía por lo otro. Y eso es cambio consciente. Eso es. Y tú cambias conscientemente y luego cuando esto que conscientemente te está costando hacerlo y demás, tu cerebro ya lo coge como el funcionamiento por defecto. Como cuando enciendes el ordenador, ese programa, ese sistema operativo... Y se vuelve inconsciente. Que está funcionando. Y ya te dice, ya puedes funcionar. Y eso ya está funcionando de fondo. Pero ese cambio, a veces, ¿qué ocurre? Que las personas cuando llegan a ese cambio y dicen, esto es que esto me cuesta mucho. Es que no. No, es que tienes esa resistencia. Y sobre todo, pensar que te cuesta mucho hace que te cueste más. Entonces tú dices, no, no, no. Es que estoy cambiándolo. Y lo estoy cambiando. Y cada día voy mejor. Y lo estoy haciendo. Y tienes una pequeña esto. Venga, ahora vuelvo a hacerlo. Y hay algunas cosas que yo, personalmente, yo el tema de Mindfulness, para mí, es... Yo ya veo que va a ser para toda la vida. O sea, porque llevo décadas haciéndolo y me sigo descubriendo. Total. Habitualmente yendo para atrás. Yendo para adelante. Y mira, lo que ha ocurrido. Y fíjate lo que ha ocurrido. Y venga, ven aquí, Miquel. Ven al presente. Agárrate aquí. Y hay cosas que tenemos que asumir. Anclarnos, total. Que van a ser para toda la vida. Oye, Miquel, y otra cosa muy interesante que creo que a la gente le va a interesar y le va a gustar mucho escuchar, es de la epigenética. Yo hago una técnica que es la psicogeneología, donde estudiamos cómo toda la herencia familiar, no solo la genética, sino el inconsciente familiar, se transfiere de generación en generación. Todos los patrones familiares de conducta. Pero es que se está viendo que la conciencia, a través de lo que es la epigenética, puede cambiar incluso los genes. De hecho, alguien me dijo que hay un experimento, bueno, un experimento, un caso real, de una niña que había sido adoptada, que era negrita, por papás que son blanquitos, y su piel empezó a cambiar incluso la tonalidad, por el hecho quizás de pertenecer, ese sentimiento de pertenencia, de vínculo. ¿Qué dice la ciencia o la neurociencia sobre esto, que es la epigenética que está ahora en boca de muchos? Yo no soy un experto en epigenética y te voy a decir lo que, para lo que yo la aplico o para lo que yo, como yo la utilizo. La epigenética es que tú tienes tus genes, pero dentro de tus genes hay algunos que están activados y otros que están desactivados. A mí me gusta explicar la genética como los cambios en un partido de fútbol. Quito a estos cinco y saco a otros cinco. Es decir, algunos genes se llegan a activar y otros se llegan a desactivar en base a los cambios que tú haces, como siempre, con tu mente, ¿no? Que vuelves a... O sea, voluntariamente. Efectivamente. Entonces, tú activas y desactivas algunos genes. Lo que estás diciendo de la niña me parece un caso extremo, pero yo ya te digo, sin ser un experto en ello, me parecería viable. Es decir, que si, por ejemplo, la niña tiene algún tipo de ascendencia y tiene genes que sean de otra raza distinta, pueden empezar a activarse algunos tipos de genes y desactivarse otros. Entonces, me gusta hablar de la epigenética porque, volviendo al tema de los microchips en la cabeza, que Dios mío, y que vamos a llegar a eso. O sea, es que sé que vamos a llegar a eso. Es un poco de, ah, sí, los microchips, vamos a llegar a... porque ya estamos en camino de ello. Lo que no me gusta es pensar que el control no pertenece a uno de las cosas, porque pensar eso es el primer camino para que los sistemas cerebrales que tienes, que te ayudan a cambiar, no funcionen. Entonces, no te agarres a tus genes, que es verdad que puedes tener tendencia, como puedes tener tendencia a cogerte un cáncer, simplemente a nivel familiar. Pero lo que tú haces durante toda tu vida hace que se desarrolle esa tendencia que no se desarrolle. Y aquí quiero hablar del neurocientífico Paul Bachirrita. Ese no fue el descubridor de la neuroplasticidad, pero fue como el primero que la empezó a aplicar. Su padre le dio un derrame cerebral masivo y se quedó con toda una parte de la cara, de la cabeza y de todo el cuerpo paralizada. No se podía mover y le dijeron los médicos que no iba a volver a andar, que se iba a quedar en la cama y que se iba a morir así. Entonces, este hombre, que era un estudioso en la neuroplasticidad, empezó a trabajar con su padre, a trabajar con su padre, continuamente, a mover, a mover, a mover. Y una vez que empezó a mover poco a poco, empezó a gatear, a aprender otra vez a gatear y luego a aprender a andar. Y unos años después, su padre estaba dando clase, porque era profesor, haciendo una vida más o menos normal y murió años después en el monte de un ataque al corazón. Y cuando le hicieron la autopsia, vieron que el 97% de las conexiones cerebrales que iban a la médula se habían destruido y se habían reestructurado. Habían comenzado a reestructurarse debido al trabajo que se había hecho. Estoy poniendo esto como un caso extremo y, desde luego, no estoy diciendo que todo el mundo lo pueda hacer. No, pero es que tú y yo tenemos un caso muy parecido de la historia del doctor Erickson. De cómo se recuperó de un montón de enfermedades por trabajo mental. Efectivamente. O sea, era una persona que le dije no se iba a morir al día siguiente. Era una persona que tenía polio en una época en que con la polio te morías. Y, desde luego, no podías hacer una vida normal. No podías hacer una vida normal. Estamos hablando... Yo esto, que además lo conozco más o menos de cerca, en los años 70 y 80 había chavales que tenían polio y estaban muy fastidiados. Ni te cuento, en 1915 o 20, que acogería Milton Erickson. Y no tuvo una vida normal. Tuve una vida extraordinaria. Sí, total, total. Y todo con este punto... Gracias a su capacidad mental. Capacidad mental, su trabajo mental. Su esfuerzo también. Bueno, y llegados a este punto, cuéntanos cómo ves tú, porque hemos coincidido en la terapia ericksoniana, la hipnosis... Ahora, después de todo lo que has visto durante la formación que hemos compartido... Porque, claro, tú antes ya hacías trabajo de sugestión con los deportistas y demás. ¿Crees que hace falta que las personas estén en un trance muy profundo para que la información de la sugestión llegue a la persona? O, como nos han dicho en la formación, no es necesario que una persona esté tan en ondas Z o delta, sino que puede estar en... Ahora también háblanos un poco, si quieres, de las ondas, ¿no? Puede estar en beta. Puede estar en vigilia. ¿Cómo ves tú esto? Pues... ¿Cómo ves la hipnosis? Para mí, para mí la... A ver, lo curioso de la hipnosis es que yo llevaba practicando hipnosis mucho tiempo y lo que me... Toda esta formación me encanta porque es como dar una serie de estructuras para... Yo creo que tú, en ese sentido, me parece que estamos un poco en la misma línea. Yo creo que tú estabas muy avanzado en unos campos, yo he estado aplicándolo en otros, pero lo que me encanta de esto es que te dan herramientas. Y además me encanta la parte ericksoniana porque el propio Milton Erickson lo que hacía era decir... O sea, no ponía una cátedra y unas estructuras cerradas, sino lo que me gusta de esto es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que tú lo adaptas a tu propia forma de trabajar, ¿no? Yo, para mí, ha sido maravilloso y es maravilloso y voy a seguir profundizando en esto mucho porque me parece que es neurociencia pura y dura. O sea, yo decía que yo no hacía nada de todo eso, que yo hacía neurociencia, pero realmente lo que veo es que esto es neurociencia. O sea, al final todo está, lógicamente, neurociencia, psicología, coaching... Todo está conectado. Todo esto estamos hablando de lo mismo. ¿Pero qué tiene diferente entonces? ¿Qué has descubierto diferente la hipnosis? ¿Cómo potencia el cambio, la hipnosis? ¿Qué es lo que fundamenta que realmente funcione tan rápido y tan bien la hipnosis? A mí me parece que precisamente lo que dices, este punto de no tener que bajar a una eliminación de la consciencia tan fuerte, sino que trabajar también con la consciencia... Fíjate lo que yo defiendo. Defiendo que el cambio es consciente. O sea, tú cambias conscientemente y lo pasas al inconsciente. Lo increíble de Erickson es que mientras trabajas con el inconsciente, mientras ayudas a que ese programa del ordenador esté cambiando, que al final es el que funciona. Haga que se vuelva consciente. El consciente lo está viendo, lo está diciendo. Ostras, ¿está trabajando sobre esto? Es que eso, para mí, eso que acabas de decir es súper potente, súper importante, porque parece como que cuando hacemos hipnosis solo trabajamos con el inconsciente y no es verdad. Y es que a mí me encanta después, pues, incluso... A lo mejor esto los edicioneros me van a decir, no, eso no tienes que hacerlo, ¿no? Que es como dar explicación de las metáforas que introducimos. Está muy comprobado que el inconsciente funciona mediante símbolos y metáforas. Pero el consciente que también tenga un poquito de aprendizaje de lo que está pasando, tengo la sensación, después de un montón de terapias de estos años, es como que conecta muy bien amba información y se vuelve ahí una simbiosis brutal donde la velocidad de las redes neuronales es papá, papá, papá. Entonces, creo que no es necesario llevar a las personas a un estado de trance profundo, sino incluso que es bueno que estén en un estado semiconsciente, que en realidad es eso, la hipnosis, no una disociación, para que se vuelva un potente cambio, ¿no? A mí exactamente lo que estás diciendo, yo creo que es lo que más me ha aportado. El punto de decir, primero, la fuerza de las metáforas y cómo la metáfora ayuda, que eso también me ha encantado, a que la persona recurra a sus recursos para el cambio, ¿no? Y luego que estamos trabajando con el consciente, que no va a haber ese rechazo frontal de te cambia el inconsciente y luego el consciente dice, pero espera, aquí hay algo que no va, ¿no? Aquí hay un error, sino que estás trabajando sobre las dos cosas. Y yo desde luego me parece que es, para mí, no sé si decir neurociencia pura o autoayuda pura, o sea, lo que veo es que todo... Es un combo, es un combo. Eso es lo que estaba hablando, de la importancia de tomar el control, de poder hacer las cosas con la hipnosis y con la autoim... Porque al final toda hipnosis es una autoimnosis, ¿no? Eso es. Si tú te autoimnotizas, realmente es capaz de entrar en trance. Nosotros estamos viendo cosas increíbles realmente en nuestro día a día. Y además lo puedes experimentar con uno mismo. Y yo me lo estoy aplicando a mí mismo todos estos conocimientos, que además es lo maravilloso que siempre empezar por uno y voy notando cambios... Brutales. Brutales. Entonces me parece que es algo... O sea, es una... De todas maneras, a lo que estabas diciendo, con el tema de explicar las metáforas, y a mí me gusta mucho, es que el propio Milton Erickson, con su estrategia de jugar, ¿no? Y de cada uno cómo lo hace, y de tú mismo funcionar de una manera intuitiva e inconsciente, a veces verás que es oportuno hacerlo, a veces verás que no lo haces. Oye, Miquel, y claro, es que a raíz de eso que estamos hablando... Ostras, yo me pregunto, porque siempre decimos que en hipnosis, primero hay autoimnosis, es decir, hay un permiso por nosotros mismos para ser hipnotizados. Nadie puede ser manipulado si... Bueno, es que no me gusta utilizar la palabra manipulación, que es algo que te quiero preguntar ahora, pero nadie puede ser sugestionado si tú no das cierto permiso, sin embargo, o hipnotizado, porque es que, claro, aquí hay muchos matices de hipnotizado, sugestionado, manipulado. El neuromarketing va de convencerte con colores, emociones, estrategias mentales. Según tu perspectiva, ¿hasta qué punto realmente con la hipnosis y con todo lo que se sabe de neurociencia, neuromarketing, etc., nos manipulan? Bueno, el neuromarketing es una técnica de investigación de mercados, realmente. O sea, yo, por ejemplo, cuando aplico, cuando trabajo de neuromarketing y también doy conferencias, pero también trabajo como consultor, lo que hago, básicamente, es lo mismo que las personas que hacen cuestionarios. Las personas que hacen cuestionarios te preguntan cosas, con el neuromarketing medimos reacciones a estímulos. Entonces, ¿hasta qué punto es manipulable? Hay mucha, no sé cómo decirlo, hay muchas teorías sobre el neuromarketing que son falsas creencias, que no son realidades. De hecho, la inmensa mayoría de las conferencias de neuromarketing que hay online no es neuromarketing. O sea, el neuromarketing es datos para tomar decisiones, como todos los demás. De ahí entraríamos en si el marketing manipula, que es uno de los maravillosos temas que siempre podíamos recurrir a ellos. Porque utilizan sesgos cognitivos y cosas de estas. Desde luego. Lo que nos dice la teoría sobre el marketing y lo que nosotros, cuando hablamos, cuando enseñamos esto y nos mostramos, es lo siguiente. Existen necesidades y existen deseos. Luego vamos subiendo por distintos conceptos. Nosotros, cuando estudiamos las necesidades, por ejemplo, vamos a estudiarlas en base a Abraham Maslow, a la pirámide de Maslow. Y lo que definimos, nunca digas a un profesor de marketing crear necesidades, porque es una de las cosas que te diría al cuello, porque las necesidades se identifican. Y yo estoy totalmente de acuerdo, después de mucho estudiar esto, en ello. Es decir, tú tienes una serie de necesidades en momentos determinados que no siempre son las mismas. Y lo que se crea desde el marketing es el deseo. Y una necesidad, por ejemplo, de auto-reconocimiento por el entorno puede derivar en que me compre un coche, en que me compre un bolso, en que me compre un reloj. Y hay que ver qué necesidad está satisfaciendo. ¿Y para ti eso es manipulación, el hecho de crear necesidades que a lo mejor no tenemos? No, pero no se crea necesidad. Es como que está la necesidad. Es decir, las necesidades en un Maslow... Pero el reloj no es una necesidad. Claro, no. Ahí se crea el deseo. Es lo que iba a decir. O sea, podríamos decir crear el deseo. Quiero diferenciarlo porque, claro, imagínate, hay una necesidad y cada uno puede tener una necesidad más elevada. Por ejemplo, hay necesidades de autorrealización que están en la cima de la pirámide. Y esas necesidades de autorrealización van unidas a otra serie de productos, como pueden ser productos de meditación o productos de autobúsqueda de uno mismo. Y lo asocian. Y demás. Entonces, yo, por ejemplo, puedo crear el deseo de que, con comunicación, con un producto buenísimo, con el precio apropiado, con todas las cosas, que las personas que quieran autorrealizarse lo hagan conmigo o viniendo a sitios determinados, etc. El tema es que sí que es verdad que lo que se hace es que se ve lo que la persona quiere y se le ofrecen formas para satisfacerlo. La Escuela de Evolución Consciente, por cierto, es un buen lugar para venir. A la Escuela de Evolución Consciente, las necesidades de tipo 5 de Maslow, de autorrealización, es un sitio maravilloso para satisfacerla. Y lo que ocurre es que tenemos que ver si, por ejemplo, a ti te ofrecen que toda la gente te va a envidiar porque te compres un coche de, que no quiero decir ninguna marca, porque igual me dices pues mía, lo tengo y no es por eso. Una marca de un coche tremendo porque está asociado a, es como cuando yo les digo a mis alumnos, les digo, tú te compras ese pantalón porque quieres que te miren el culo. Porque te identificas con roles, ¿no? Con personajes. Con marcas, con roles, con personajes. Y porque quieres que te miren y digan, esta persona se puede permitir eso. O ese es el pantalón o la camiseta o el bolso que llevan las personas que tienen éxito, son guapas. Lo tenemos, por ejemplo, con la marca de Apple. O sea, que te estudian tu identidad básicamente. Apple con Carrie Bradshaw y Sexo en Nueva York y la manzanita en el ordenado todo el rato así se posicionó en una forma increíble y lo vemos en las películas con el Product Placement. El personaje con el que es triunfadora o triunfadora en el guanto siempre lleva la marca tal o la cual. Entonces, al final, hay un grupo de aspiración de las personas y las marcas y el marketing ayudan a decir, llega ahí. Lo hacen manipulando. El tema es que conocen más a las personas que ellas mismas se conocen. O sea, les conocen más. Entonces, al conocerle de forma completa eso es. Es legal. El tema es que con el tema del neuromarketing ya sí que querería tirarme una piedra a mi propio tejado porque soy así que no aprendo. Con el tema del neuromarketing llegamos mucho más. Y hace falta una legislación al respecto. Hace falta una asociación que por ejemplo existe en otros países. Y aquí en España no. En España no. Mis aparatos yo no los puedo utilizar en Francia porque yo puedo acceder a información importante que no es el pensamiento llevarlo a una tele pero que sí que puedo acceder a poner estímulos y ver la reacción de esa persona y esos estímulos. Y considero que hay que tener ojo porque en manos de personas no apropiadas te pueden servir para tener información que la persona no tiene por qué dar. Total, total. O sea, tú tienes que coger información solo de lo que estás para el objetivo de lo que estás haciendo y que la persona te quiera dar solo para eso. La historia es que para establecer esa legislación bajo mi punto de vista es muy complicado porque entramos en temas morales incluso de filosofía es decir hasta qué punto es legible o está bien es correcto el estudiar el comportamiento del ser humano y venderle productos que a priori aporten valor porque el problema es que se venden productos que no aportan valor como puede ser el tabaco mismamente y te lo meten en películas en un montón de historias y te apetece fumar. Claro, pero por ejemplo el tabaco se ha legislado al respecto y no pueden estar en algunos sitios y en otros sí, como las bebidas alcohólicas pero sí que hay países que lo han hecho y que han legislado en ese sentido porque es que a medida que avanza la tecnología como decíamos antes tiene que avanzar la regulación al respecto entonces yo a una persona le digo te voy a coger información sobre si te gusta este anuncio o no y le cojo información que es que la cojo realmente el experimento es ve este anuncio yo le pongo mis maquinitas me dice ¿y ahora qué hago? nada, ya se ha acabado yo ya te he cogido pero si no he hecho nada ni he dicho nada tengo toda la información ya sé si te gusta si no te gusta qué parte te gusta qué parte no te gusta volvemos a lo de antes de la inteligencia artificial etcétera porque le puedo poner eso o le puedo poner cosas para ver su pensamiento su orientación sexual o religiosa o de cualquier tipo de índole y ver esa respuesta y claro eso es lo interesante que no hay que o sea que hay que poner un límite mientras tanto bueno Miquel pues estamos concluyendo el podcast tenemos que hablar de tu libro un cerebro optimista o el cerebro optimista ¿qué es esto de un cerebro optimista? cuéntanos ¿qué significa un cerebro optimista? me voy a enseñar a cámara para que la gente lo vea bueno pues muchas gracias en primer lugar por dedicármelo de nada bueno pues en el libro precisamente hablo de todo lo que estamos hablando de muchas cosas de las que hemos hablado en este podcast y sobre todo la idea del libro es que podemos cambiar en cualquier momento para convertirnos en otra persona en la persona que queramos ser esta mejor versión eso es y bueno tiene como tres partes la primera hablo un poco del cerebro pero lo intento hablar desde una manera que no que muy enfocado a la funcionalidad y desde luego no con estructuras partes y demás sino que que se entienda y que se entienda cómo funciona por ejemplo nuestro pensamiento las cosas los módulos que tenemos etcétera pero como digo sin profundizar en ciencia y luego la siguiente hablo de cambiar de cómo cambiar cosas que hemos hablado ahora muy interesantes y luego en la tercera fase lo que planteo son técnicas y herramientas también muchas de las que estamos hablando y hay una idea del libro que es de la que viene precisamente el título y es que en nuestro cerebro el optimismo y el pesimismo están en lugares distintos entonces cuando miramos el optimismo de los cerebros no hay diferencias significativas es decir que todos somos más o menos igual de optimistas la diferencia viene en el pesimismo onda que curioso no sabía yo eso y entonces cuando nosotros tenemos unas expectativas de algo y las el resultado es malo es peor hay personas que regulan muchísimo lo que esperaban sobre eso y hay otras personas que no lo hacen y que siguen adelante con resiliencia y no regulan esa visión optimista de la vida no la pagan no la pagan no permiten este es el optimismo pues algunas lo paran aquí el pesimismo y otras ras lo suben totalmente y eso se puede entrenar se puede entrenar ese punto y se entrena por ejemplo haciendo con el autodiálogo y con un aspecto que me parece muy importante y que también hablo mucho con los deportistas y con las personas con la gestión del fracaso estamos acostumbrados a que los errores los fracasos sean terribles o sea la palabra fracaso es tremenda y yo voy diciendo por todos los lados que yo fracaso muchísimo conseguir algo me lleva a un esfuerzo tremendo y me lleva a repetirlo y repetirlo hay cosas que sigo repitiéndolas y sigo fracasando pero sigo adelante y ese punto de disfrutar del camino de la vida disfrutar de las cosas que por ejemplo en el deporte dices tú sal a jugar y diviértete disfrútalo y ahí te viene todo el conocimiento asimilado a nivel inconsciente por el sistema ventral que de esto no hemos hablado hablamos otro día pero ahí tenemos un sistema de aprendizaje que va mucho más lento y otro que tenemos todo el conocimiento que va rápido que fluye que te diviertes ese conocimiento ese conocimiento inconsciente digámoslo así sí, sí, sí es el fluir es cuando estás fluyendo cuando estás jugando en la zona cuando estás actuando en la zona que tiene mucho que ver con divertirte y eso es lo que eso es lo que lo que quiero mostrar transmitir en el libro transmitir y que además todos podemos llegar a hacerlo todos podemos llegar a trabajar y a conseguir ese cerebro optimista que simplemente es una cuestión de ir cambiando y que no va a ser el primer día pero es una cuestión de ponernos a ello y conseguirlo pues nada Miquel muchas gracias la verdad que un placer compartir tanto va a dar para mucho este podcast seguramente te invitemos nuevamente porque claro aquí hay mucho y cuando ya termine de leérmelo te invitaremos de nuevo en la próxima temporada para hablar de él el que lo quiera comprar es de la editorial Urano ¿verdad? sí de la editorial Optimista del doctor Miquel Alonso y el prólogo de Irene Villa cuéntanos si quieres un poco esto último y dónde te pueden encontrar las personas en tus redes para que te sigan etcétera bueno pues Irene es una persona que yo admiro muchísimo y que me parece que es la imagen si alguien piensa en resiliencia es Irene es una persona que la vida le ha dado unas cartas muy malas y con esas cartas está jugando increíble en el sentido de divirtiéndose increíble consiguiendo cosas increíbles o sea es una deportista de élite es psicóloga es periodista es madre que está con sus hijos encantada es decir a veces decimos es que lo que a mí me ha pasado es que lo que a mí me ha dado a la vida y para mí Irene es esa imagen de decir no no o sea yo no me resigno no me conformo yo voy a hacerlo todo ya que estoy aquí voy a luchar por mis sueños y anda que no le habrá costado muchas las cosas mucho más que lo que nos costaría las personas normales que nos ponen los techos de cristal y por eso pues es un para mí es un honor que le haya escrito ella leyó el libro le encantó le fascinó y dijo pues te lo voy a hacer y bueno ¿dónde te pueden encontrar? pues me podéis encontrar en Instagram que está cerebrooptimista y también Mikel Alonso guión bajo phd o sea como phd y luego también estamos en tiktok cerebrooptimista y bueno tengo una web de MikelAlonso.net que ahí pues también está para contactar conmigo en Linkedin que bueno pues Mikel oye un honor que estés aquí la verdad que tienes una cantidad de conocimiento brutal me gustaría entrar en tu cerebro y coger cosas así que poco a poco ahora que somos amigos pues empezaremos a charlar y compartir y de verdad un placer muchas gracias por haber venido yo encantado y bueno la apunto para la siguiente temporada que la verdad me he divertido mucho me lo he pasado muy bien y aquí nos volveremos a ver sin duda aquí nos veremos y te preguntaré más cosas espirituales que hoy tema ha sido un poco por la tangente ha sido muy bueno hoy ha sido muy bueno me vas a chuchar más bueno pues nada muchas gracias y para todos pues muchas gracias por estar aquí nuevamente con todos nosotros si os ha gustado suscribiros al canal compartirlo y nos vemos en el siguiente podcast chao 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 chao